Los comités de participación social y de padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica Nº 30 Lázaro Cárdenas del Río bloquearon el viejo libramiento a Isla para demandar a la Secretaría de Educación Guerrero solución inmediata al contrato laboral de 21 trabajadores del turno vespertino que se encuentran en proceso de liquidación por no alcanzar a cubrir la matrícula escolar. La Secretaría de Organización de la Delegación D-1230 María Rosalía Ramírez Telles explicó que los maestros tienen una asignación laboral a través de prórroga que la Secretaría de Educación les asignó desde el ciclo escolar 2021-2022 y que ahora se encuentra en proceso de liquidación. Tenemos compañeros que desde el ciclo 21-22 no han recibido la renovación, han estado trabajando por voluntad con los alumnos. En este ciclo escolar lo que llevamos ya transcurrido no les han renovado al restante de los compañeros. La intención de la Secretaría es desaparecer el turno vespertino y lo digo tal cual. La secundaria Lázaro Cárdenas del Río tiene 52 años formando generaciones de estudiantes. Sin embargo, la matrícula escolar del turno vespertino se encuentra en crisis al alcanzar solamente 130 jóvenes cuando se requieren para su justificación 350 alumnos. RTG Noticias, Felipe Zurita.